hey como están amigos de youtube espero que muy muy bien pues con este vídeo tutorial para enseñarte a cómo activar el 4g lt en tu móvil redmi súper fácil puede ser el 6 7 8 y hasta el 10 y bueno hay veces que estamos en coberturas 4g lt pero el teléfono lo mantiene en 3g para obligar al sistema que se active en 4g pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente dirigirnos acerca del teléfono luego aquí donde dice todas las especificaciones y aquí nos vamos a dirigir donde dice almacenamiento interno y le damos le damos varias veces hasta que nos salga estas tres estas tres opciones le damos información del dispositivo y activamos y aquí nos va a salir aquí donde dice establecer el tipo de red preferida le damos y aquí vamos a buscar lt y ponemos lt only y así lo vamos a hacer con la otra que dice información del dispositivo 2 lo colocamos en lt only en este caso yo estoy en un área que no llega el lt así que me va me va a cortar la señal y bueno si en tu zona y red 4g se va a activar bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo hasta la próxima